¡Uno! ¡Oh! 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 ¡Ah! Es hora de hacer el bien. Hay que darle mucho amor al prójimo. Porque como dice la Biblia, ama al prójimo como a ti mismo. ¡Ah! ¡Uh! Me tuve que ir hasta el centro comercial para conseguir las chelas porque la bodeguita estaba cerrada. Te veo embalado, Manuelito. Son más de 40 años que no me tomo una chela bien al polo, pues, Félix. Habla. ¿Terminó tu turno? Sí. Ya estoy libre, ya. Ya se puede. ¡Vamos! ¡Salud! ¡Qué bien cae! Una cervecita helada con este calor. ¡Qué rico! ¡Innova, chef! Buenas, hermanos. ¿No es muy temprano para alivar? Uy, qué juego. ¿Y por qué estás vestido así como si fueras decente? Soy el nuevo Joel. Soy un laico comprometido con nuestro señor. Veo que te sirvió el consejo que te di, Joel. ¡Qué bien! Así es, querido hermano Manuel. Parece que alguien se adelantó con el trago y a vuelta. No, no, no. Este nuevo Joel González no fuma, no toma, no baila pegado. Solo busca llevar el mensaje divino a los demás. Qué bueno, Joel. Espero que consigas esa paz que tanto buscas por mi madrecita, que sí. Gracias, hermano. Y sí, cada momento que pasa siento que el señor obra en mí y me da sosiego. Ahora, si me permiten, me voy a trabajar, ¿sí? Y a llevar el mensaje divino por cada rincón de nuestro planeta. ¡Aleluya! ¡Míralo! ¡Ve con Dios, Joel! Está entregado al señor, ¿sí? ¿Y a ti? Bueno, ya se voy a... sigamos con lo nuestro. ¡Sí, no va a ser! ¡Salud! Ahora que el Espíritu Santo derramó su bendición sobre mí para convertirme en un hombre de bien y poder usarme como instrumento de transformación, voy a brindarle lo mejor de mí a mis clientes. Hola, disculpa. ¿Cuánto me cobras por la bajada de motor? Buenas, querida hermana. Usted ha llegado a un lugar bendecido. Es más, yo mismo voy a regalar su auto personalmente, si Dios lo permite. Ay, muchas gracias, guapo. De verdad que estaba bien preocupado. Sí, no se preocupe. Quizás con una simple aceitada y algunos aditivos que le colocaré, si Dios provee, su auto quedará como nuevo. ¿Cuál es tu nombre? Soy el hermano Joel. ¿Eres religioso? No, pero soy laico comprometido. Además, me considero un buen cristiano y un virtuoso ciudadano. Bueno, se nota. Se nota que eres un buen hombre, lindo, sincero. Y tú sabes que ya no existen personas buenas en este mundo. Bueno. Soy Lili. ¿Cómo estás, hermana Lili? Perdón. Hermana Lili, no es necesario estas muestras de cariño. Ay, es que solamente quise ser amable. Perdón, perdón. Sí, no se preocupe, se preocupe. Más bien, deme dos horas. Sí, regresen dos horas. Y voy a darle el diagnóstico a ver si es necesario que le baje el motor. ¿Dos horas? Dos horas. Siga por allá. ¿Por allá o por allá? El camino que ustedes hacen. Gracias. Que vaya por el camino del Señor. Tengo un compromiso con Dios. Yo no puedo caer en la tentación. Arrepéntete. Ahora tengo dos horas para arreglar este carro. Dos horitas para que regrese esa casa que van a llevárselo. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Señor. Salud. Aló. Aló, Joel. ¿Cómo estás? Franklin te saluda. Hermano Franklin. ¿Y ese milagro que me llamas? Hermano. Parece que quedaron atrás nuestras rencillas. Sí, no cabe rencor en mi corazón. Solo hay espacio para el perdón. Ah, qué bueno, qué bueno que pienses así, Joel. Porque, mira, justo tengo una propuesta que no vas a poder rechazar. Dime, ¿de qué se trata, varón? Quiero que vuelvas a ser parte del Grupo 7. ¿Hablas en serio, hermano Franklin? Por favor. Muy en serio, Joel. Tú eres extraordinario. Además, yo necesito cantantes de jerarquía. Porque muy pronto se viene una gira por varios países de Europa. España. Italia. Holanda. ¿Ah? ¿Qué me dices, Joelito? ¿Te reincorporas al grupo o qué? Hermano Franklin. Muchísimas gracias por tu ofrecimiento. Pero en estos momentos yo me encuentro retirado de la vida mundana. No quiero saber nada de los conciertos. No quiero saber de las fans enamoradas. No quiero saber de las fiestas, de los autos rana. No quiero saber nada. ¿Me entiendes? Mis múltiples talentos. En estos momentos están al servicio de nuestro Señor Dios, Creador del cielo y la tierra. Alabado seas, Señor. No puedo creer que esté rechazando mi oferta. Pues créelo, hermano. Ahora Dios tiene mi prioridad. ¿Ah, sí? Pues vete con Dios. ¿Qué se creyó este? ¿Aló? ¿Aló, varón? Hermano Frank, ¿aló? Ahora mi voz solo alabará al Señor, no a los hombres. El dinero no lo es todo en la vida. Gracias, Señor. Gracias por darme este día. Lleno de laburo, lleno de trabajo, lleno de amor y bondad. ¿Cómo se le extraña a Gaspar, Señor? Esto es mucho trabajo para mí, Señor. Salud, Padre. Una descansadita, Señor. Gracias. Si tuviera fe en un granito de mostaza. Uh, uh, eso dice el Señor. ¿Gaspar? ¿Gaspar, qué fue? Busca. ¿Cómo dices? Joel González. Ah. Busca. No te entiendo, Gaspar. Que me busques, Joel, que me busques. ¿Tú no estás con tu familia? Estoy más cerca de lo que tú crees. ¿Gaspar, y dónde te encuentro? El cielo y mi madre te van a guiar. Uh, uh, uh. El moreno se encuentra en peligro. ¿Qué fue esto, Señor? ¿Qué sueño tan raro, Señor? ¿Por eso no conté este celular? Este es peligro, pero... ¿Dónde lo encuentro? En el sueño dijo que estaba cerca. Voy por ti, Gaspar. Leenda. ¿Qué offense tiene el carnaval? ¿Quéinis? ¿Quéessa es rewindender 18ione... ...y si sepan, ya escuchamos. ¿No está en peligro? ¿Eso es un hábino? ¿Eso es un hábino? ¿Eso es trP del futuro? ¿Is. ¿The hunted Carnaval? ¡Gracias!